Ahora vamos a cantar cantos de júbilo al Señor Todo para la gloria de Él Amén Gloria a Dios Nos acompaña con las palmas, así Ya no busco mi deleite, quiero agradarte a Ti, mi Señor Me has mostrado Tu reposo y Tu yugo llevo hoy, mi Señor Como me deleito en Dios, mi Dios Tú me harás cavar sobre las alturas Como me deleito en Dios, mi Dios Tú me harás cavar sobre las alturas Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré y te veré Tan como eres Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré y te veré Tan como eres Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré 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 Viene el día en que yo levantaré y mis alas yo levantaré Y mis alas yo levantaré y mis alas yo levantaré Y a la noche en que yo levantaré y mis alas yo levantaré y mis alas yo levantaré Y hoy la novia dice amado ven Y a la vidrio fragancia Y hoy la novia dice amado ven La primavera Dios voló Y hoy la novia El día en que yo levantaré y mis alas yo levantaré y mis alas yo levantaré Ya no se podré llorar, ya la iglesia se cumplió de llorar Ya se escucha la canción, esta voz del santo es continuo Hoy la novia dice amado ven, ya la vivió en fragancia Hoy la novia dice amado ven, la primavera dio solo Hoy la novia dice amado ven, ya la vivió en fragancia Hoy la novia dice amado ven, la primavera dio solo La primavera dio solo La primavera dio solo Libertad, libertad, bendición, bendición, vino nuevo, gozo, alegría, alegría Los cielos se abren, aceite de siempre Bendición, bendición, libertad, libertad Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí Puliendo lluvos, trayendo libertad Aceite, aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Cubriendo lluvos, trayendo libertad Gloria a Dios Gloria a Dios Para repetir tanto a nosotros así Libertad, libertad, bendición, bendición, siendo nuevo, gozo, alegría, alegría Los cielos se abren, aceite de siempre, bendición, 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 libertad Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí Puliendo lluvos, trayendo libertad No es más Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Puliendo lluvos, trayendo libertad ¡Entonces sin aplicación está cayendo aquí! ¡Ah!